lo manejamos, nosotros los empresarios tenemos que ser responsables de lo que está dentro de nuestra declaración. Creo que trabajando en conjunto y conociendo todos los protocolos que tenemos que aplicar para que esto llegue a un serenito lo más pronto posible, creo que sí lo podemos lograr. Lamentablemente el tema de la pandemia es un tema mundial, pero de una forma responsable sí podemos caminar un tema de salud y un tema de economía, cada quien haciendo lo que nos corresponde.